Sí, al final, llevamos todo el año pensando en esta carrera, en este campeonato. Quedar segundo a dos segundos de Castro, de un campeón de Europa, han ganado cinco o seis veces el campeonato de España, joder, pues es un honor. Pero con la pena de salir a la mierda en los labios y... Bueno, se ha olvidado un poquito de más y con este calor lo he pagado luego al final. Así que tomamos la reacción, tomamos apunte y seguir aprendiendo y seguir mejorando, no hay otra. Pero bueno, los resultados este año están siendo buenísimos, hoy has vuelto a estar aquí peleando con la élite y de cara al domingo, ¿tú crees que ves un recorrido en el que puedes tener protagonismo? ¿Te vas a centrar más en ayudar a compañeros? Bueno, sí, no, el domingo tampoco es que haya un puerto duro como tal. Y llegamos a doce en el equipo, entonces yo creo que nuestra base es jugar con esa superioridad numérica, ¿no? Que al final vamos a tener y... Sí, sí, puedo ser yo, puede ser Gonzalo, puede ser Carlos, puede ser un montón de... Llevamos buen equipo y con ganas de hacer una buena carrera el domingo. Y preguntarte, ¿habías podido preparar bien la crono, has tenido tiempo para estar con la cabra o cómo has preparado este campeonato de España y crono? Sí, no, ya había ido a Sierra Nevada, la última semana estuve en Suiza, que bueno, fue una vuelta muy dura, tanto psicológicamente como físicamente también. Yo creo que me ha dejado un buen punto también y... No, al final, como te he dicho, era el objetivo de todo el año y igual la última semana, ¿no? Pero llegamos desde diciembre, creo que fui al velódromo ya, no, o enero. Que fui al velódromo a mejorar, a entrenar. Y bueno, el niño que viene más. Gracias.